Estileras comenzó en el 2017, comenzó por mí porque digamos que en el 2016 yo probé o me puse por primera vez un bralette y eso como que transformó mi vida. Yo de años antes utilizaba el brasier tradicional con la copa y el relleno y pues ajá, tengo un poquito de senos, entonces creía cuando me quitaba el brasier que mis senos estaban mal, entonces digamos que eso generó mucha inseguridad con mi cuerpo, entonces cuando usé por primera vez un bralette y dije wow, esto si me queda, mis senos se ven lindos como son y están perfectos, pues dije esto tengo que compartírselo al mundo y en ese momento justamente los bralettes no se encontraban fácil, de hecho me tocó traerlo de otro lado de Colombia y dije aquí está y realmente fueron bastantes años que la marca funcionó de esa forma, o sea de que me gustaba simplemente poder compartir esta misma sensación con otras mujeres, eventualmente pues no solo traía digamos la talla única sino que también me di cuenta que las inseguridades las tenemos todas y que son generadas por un producto como el brasier, entonces pues comenzamos a tener clientas con todos los cuerpos o buenos cuerpes y ya así fue creciendo la marca. Yo me uní a mi hermana en pandemia, eso fue 2019, empezamos, lo que pasa es que las ventas con pandemia subieron muchísimo y pues como que necesitaba mi hermana ayuda con el tema de empezar como ya a estructurar, a organizar, llevar un control de inventarios, ventas, ahí me uní a mi hermana. Por ahora somos las dos pero nuestro proyecto más cercano es empezar a confeccionar y pues ya trabajar de la mano con más mujeres en este proceso. La idea de estileras es como que la ropa sea para los cuerpos y no que nuestros cuerpos deban ajustarse a la ropa, a una talla única que muchas veces encontramos incluso en este medio de lencería. También, o sea, muchas veces nos vemos limitadas por la cantidad de tallas que hay, listo, no hay talla única pero ahí está la talla L, bueno, y el resto de cuerpos en qué tallas caben, ¿sí? Entonces, pues digamos que esa es la idea de estileras, llegar como a todos los cuerpos posibles y que la lencería sea para todas. Muchas veces no nos vemos, no nos sentimos identificadas cuando vamos a comprar lencería, vamos a, no sé, vemos la modelo con determinadas medidas, formas y pues decimos seguramente eso no me queda bien y pues ya, o sea, entonces es como el autoestima baja, bueno, y más cosas que hacen parte de nuestro diario vivir. Entonces, la idea de estileras es como, no, la lencería es para todas, todas nos vemos hermosas con lencería y amando, aceptando nuestros cuerpos tal como son, no, como, ay, no me voy a ver linda cuando llegue a tal talla, no, o sea, en la talla que estás, estás perfecta. Por ahora manejamos solo lencería femenina, pero como en nuestros proyectos está empezar a confeccionar, queremos empezar también a romper un poco con que la lencería va a ser, la lencería debe ser solo para las mujeres, ¿quién lo dijo? También nos gustaría verlo en hombres, en, no sé, queremos también llegar a mucha gente que, digamos, puede ahorita como añorar como, ay, qué chévere, sería usar la lencería, pero no, no la encuentro, no existe o hasta ni siquiera lo piensan como, no, la lencería es para las mujeres, pero, ¿por qué? Entonces, como que sí está también en nuestros proyectos eso. Todo lo que viene a ser alrededor de la marca tiene que ver con el cuerpo, entonces, el cuerpo es esta herramienta a través de la cual vivimos y que podemos llegar y decir, como tengo pelos, esto es natural, mis senos son muy pequeños, esto es natural, mis senos son muy grandes y se caen porque, ajá, existe la gravedad, esto es natural. Ha sido un medio muy de comunidad, nos damos cuenta porque nos han escrito cosas muy densas, ¿no? O sea, digamos que el poder nosotras mostrarnos como somos, yo creo que abre una puerta de decirles, acá hay personas y personas como ustedes, y entonces eso genera una cercanía súper bonita que llegan y nos cuentan cosas muy personales, como, no sé, historias de maltratos, inclusive. Y, pues, se vuelve como una relación, inclusive, muy cercana, hay chicas que nunca han comprado y llegan y nos dicen, ay, no, es que vi que estabas hablando sobre este tema y me siento identificada, a mí me pasó esta historia de abuso y, pues, me siento mal, no sé qué hacer, sí, como que buscan un apoyo en nosotras y es muy lindo realmente como poder estar ahí para las demás chicas porque ellas han estado ahí para nosotras todo el tiempo también, ¿no? Algo que nos pasa mucho es que nos dicen como, no, yo solo utilizaba la lencería para tirar, o sea, para tener sexo. Y, pues, también por eso compraba la lencería en función de mi pareja, pero luego como que comencé a ver lo que ustedes hablaban y ustedes posteaban y toda la vaina y dije, como no, esto, como así, sí, es cierto, yo quiero verme la lencería para mí, no solo para tirar, esto no debería ser, o sea, y entonces como que cambia un poco esa visión de cómo yo compro la lencería y la compro para mí y la uso para mí y, pues, ya, sí, tirar, se da, pues, bien, pero si no, no, no es como que sea un condicional. Hay también algo súper bonito y es que, digamos que las fotos que nosotras tomamos decimos que son modelos no modelos porque en realidad no trabajamos con modelos, son chicas o pues son estileras que siguen la página, ven lo que hacemos y dicen como quiero, o sea, como que quiero atreverme a hacer esto. Entonces, también hablamos de las fotos en lencería como un acto o una herramienta espectacular para aprender a aceptar nuestros cuerpos y a vernos de otras formas. Muchas veces como que nosotras mismas nos juzgamos y nos damos muy duro frente al espejo y que entonces llegue una persona, tome unas fotos divinas y te sientas como, como que este sí es mi cuerpo, o sea, el que veía en el espejo de pronto estaba como muy, y sesgado por tantas cosas que me han metido y entonces luego hago este ejercicio de confianza y me atrevo a ver mi cuerpo de otra forma. Entonces, eso genera cosas muy lindas, nos han hecho comentarios súper bonitos como de que después de esta sesión de fotos, no sé, me cambió la vida. Entonces, ya no es que tengamos una conversación entre las dos o inclusive una conversación solo en la cabeza, sino que esa conversación la trasladamos a un post. Entonces, simplemente es como vivir y ser un poco más consciente de eso que estamos viviendo y expresarlo y seguro que alguien se identifica. Entonces, hay cosas que te marcan en la vida y para mí fue una frase que dijo alguna vez Rita Segato y es que tres cabezas piensan mejor que dos, cuatro piensan mejor que tres. Y así se construye realmente como un crecimiento colectivo y eso es lo que finalmente creemos que creemos con la marca, ¿no? O sea, el producto se vuelve una excusa más bien como para poder llegar a mujeres y cuestionarnos alrededor del cuerpo en especial y de la vida como mujeres. Yo siento que el principal factor para que se subieran tanto las ventas en pandemia fue como el estar en casa. Entonces, el estar en casa, el no poder salir ni siquiera a comprar ropa. Entonces, la gente empezó a comprar todo por internet. Y pues también como que enfrentarnos como a estar solo con nosotros, a cuestionarnos quién soy, el tema del amor propio. Pero entonces yo creo que ahí Estilera estuvo como mucha acogida. Emprender no es fácil. Entonces, no es como hoy empieza un emprendimiento a los tres meses, ya veo resultados, ¿por qué no? Requiere mucha constancia. Son varias cosas. Y pues así como vimos crecimiento con la pandemia, ahorita sí pues como que nos vemos un poquito golpeadas con la recesión económica. Las ventas sí han disminuido. Hace poquito mi hermana como que habló de esto en historias. Y pues muchas chicas, muchas estileras contestaron que sí, que era como... Sí, lo que pasa es que el dinero ya no me alcanza para lo mismo. Y creo que a todos nos ha pasado. Entonces, es como que ahorita sí estamos viendo un poco eso. Y pues no sé, también como la inestabilidad. No sé, hoy fue un mes muy bueno en ventas, el mes siguiente no. Pero pues hace parte también como de emprender del proceso. Lo primero es como vencer el miedo. O sea, muchas veces por miedo nosotros dejamos de hacer cosas. Y nada, pues es lanzarse. También muchas veces pensamos como no, cuando esté listo, cuando tal. O sea, nos condicionamos. Cuando algo a futuro pase, tomo acción, doy el paso, me atrevo. Y pues así es como muchas veces nos quedamos esperando. Entonces, pues el principal consejo es ese como... Pues como que uno nunca va a estar 100% listo. La idea es como lanzarse y en el camino, pues las cosas se irán dando. Y yo creo que meterle mucho amor. O sea, realmente, si haces algo que no te gusta, es difícil que te vaya a ir bien, ¿no? O sea, bueno, de pronto si eres muy juiciosa o lo que sea. Pero finalmente no te vas a sentir como tan cómoda y tan feliz con lo que estás haciendo. Mientras que si haces algo que amas y realmente sientes como que viene de las entrañas, no hay nada que te pueda tener. Por último, hacerles la invitación de que vayan y miren como lo que hacemos. Realmente lo hacemos todo con muchísimo amor, todo es de las entrañas. Y todo también es para ustedes, ¿no? Creo que podemos crecer juntas. Y lo hacemos a través de esta marca. Así que, pues nada, invitadísimas a que nos sigan en redes sociales. Tenemos nuestro fuerte Instagram y aparecemos como somos estileras. Nos estamos metiendo en el mundo de TikTok. También aparecemos como somos estileras. Y pues, obvio, si ven algo que les gusta, nos digan. Y si ven algo que no les gusta, también. Porque creo que esto también es como una retroalimentación muy grande. Y pronto. Chau. 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 Chau.